Estamos solicitando una auditoría al proceso este interno de la recabación de las firmas porque unos criterios que de último momento se anexaron, no estaban previstos y bueno, eso de alguna manera viene a mover una situación que no estaba contemplada. Queda afuera el ingeniero Silvano, el doctor Miguel Ángel Mancera y nosotros nos metemos en una dinámica de primero exigirle al comité organizador del Frente Amplio que aclare esta situación, quedaron en estos días proporcionarlo, estamos esperando y de no haber una respuesta positiva, el PRD tendría que tomar determinaciones en un Consejo Político Nacional. ¿Qué avances se tiene o hay, digamos, como algún receso para lo que será la determinación? ¿Qué otras alternativas tienen ustedes? Se hizo una pausa en el tema del Frente para reflexionar y sobre todo esperar los resultados de la auditoría y que nos logren comprobar que evidentemente estos criterios que argumenta el comité pues son válidos para ellos y nosotros aceptaríamos y el ingeniero y Mancera se sumarían al tema del Frente Opositor. Ahí me parece que hay que privilegiar lo que se va a dar en torno a nivel nacional porque de ahí derivan el tema de las candidaturas al Senado, las diputaciones federales, las diputaciones locales, las alcaldías y nuestro fin es primordialmente derrotar a Morena en el 2024. ¿No afecta esto con los tiempos en lo que será este proceso? No, porque se debe aclarar en, dimos dos, tres días para dar la solución final. Se llamará al Consejo Político Nacional en ocho días y derivado de eso pues se sigue avanzando, seguimos avanzando y aparece entonces habrá finalista, hombre o mujer, como así lo determinen los métodos que seleccionaron que el siguiente paso es una medición de los aspirantes en el país. Si no llegamos a ningún acuerdo, en la alianza no se nos trata bien, estamos listos y preparados para competir solos a nivel nacional, creo que al PRD le iría muy bien porque estaría pegando los 10, 12 puntos a nivel nacional si lleváramos un candidato solos, así ocurriría con el tema del Senado, las diputaciones federales, locales, tal vez no ganaríamos algunas de mayoría, pero si ganaríamos curules, sobre todo en representación proporcional y pues ahí se equipararía, pasaríamos de una bancada más numerosa, pero bueno esto lo determinará el Consejo Político Nacional al que está convocándose en siete días.